Hola a todos mis soldados o sotognéticos, dependiendo del tiempo o espacio donde te hayas quedado. En el siguiente video que volví a subir a mi canal, lo edite un poco para que el copyright no afectara. Espero que te guste, y con la sorpresa de que ahora todos los videos de la historia crítica del campeonato mundial pesado han regresado. Espero que esa nostalgia siga aún viva. Te ha hablado tu general, descansa soldado. Hola gente de Red2, ¿cómo les va? Espero que mal, bueno prosigamos antes de que esta wea se alargue más de lo que ya está. A ver dónde nos quedamos así, el mejor en el mundo en lo que hace, el genialísimo Chris Jericho, ha conquistado con mano dura el campeonato mundial pesado, derrotando a Tank en el pasado video se mencionó, autoproclamándose el mejor campeón de la marca roja, pero había alguien que aún no está del todo de acuerdo, y como el título del video dice, una rivalidad digna para este campeonato está a punto de salir a la luz. El chico rompe corazones, ya había sufrido múltiples humillaciones por parte de Jericho, haber sido golpeado en su ojo, su esposa sufrió un golpe en el rostro, todo eso fue en manos de él. Mejor en el mundo en lo que hace, la rivalidad la llevaron de la mejor manera a algo muy creíble, un storyline que empezó desde Jogman Day, hasta el último enfrentamiento que habían tenido hasta la fecha, que fue en un Forgeben donde se llevó ese combato de un Sancioned Match, donde la WWE, no se hacía responsable de los daños recibidos por ambos luchadores, hasta llegar. A la que para mí es una de mis luchas favoritas, del León de Jericho, no más que un épico combate de escaleras por el tan valioso campeonato mundial pesado. El combate como lo ven es una exquisites, si eres un fan de hueso colorado sobre las luchas de escaleras llegaste al combate indicado, el gran carisma de Jericho chocando con la calidad luchística de Michaels, el tiempo para ambos fue preciso y para muchos el combate fue correcto, con el tiempo dado para ellos, es uno de esos combates en los cuales las escaleras son usadas como instrumentos de tortura el castigo era muy severo para Andos, Michaels ponerse en tu por tu con Jericho, nos daba el sabor de la vieja era, Michaels se lució con Jericho, ambas leyendas del wrestling colisionando en ese evento, que para muchos fue mediocre, pero nos dejó esta joya de lucha. Michaels tortura un par de veces la piernas de Jericho para que no alcance el campeonato, lastimosamente lo que no diera perfección a este combate fue el hecho de que Landscape, intervino a favor del león de Jericho, ya que hizo que Michaels perdiera la oportunidad de ganar, fuera de eso es un gran combate un spot para recordar, fue en el momento de que Michaels arroja fuera del cuadrilátero con Jericho subido en la escalera desde una altura muy grande, Michaels tuvo muchas oportunidades pero siempre era detenido por Jericho. Ese épico momento cuando ambos están tirados y Jericho con su pie empuja una escalera que impacta sobre la cara de Michaels, vimos el salto del león sobre el cuerpo de Michaels que tenía una escalera encima de su cuerpo, pero lo más épico de la lucha fue su final donde ambos lucha ferozmente y tiran ambos del campeonato pero al final la astucia de Jericho cerró ese épico evento, reteniendo su campeonato mundial pesado. Como ven el paso, en No Mercy, no fue en vano digna lucha y esas clases de lucha son las que la WWE, quiere que olvides al tener la brillante idea de unificar ambos campeonatos en el año 2013 pero eso se hablara más adelante, es tiempo de que me retira a esta serie de vídeos sin antes decir que este campeonato en sus mejores épocas fue de lo más chingón, créanme pateaba el trasero en buenos pagos por ver y realmente valía la pena ver los combates que se merecía esta presea dorada. Con un claro ejemplo, esto fue superario a esta caca. Y otro ejemplo esto fue muy superior a esto. Incluso en la storyline, y si eres un fan que realmente te fijas bien en las promos, la rivalidad tú me darás la razón, o tal vez, pero este campeonato quedará en nuestros corazones, y algunos tenemos la esperanza de que regrese, algún día y tenga esa misma titularidad que tuvo en sus años dorados. Se despiden un méritos, de esta reseña del campeonato mundial pesado, no olviden comentar darle pulgar arriba, para ver que te pareció el vídeo, no olvides tus comentarios son importantes para que hayan más vídeos, mejorando cosas, y sin más nada que decir, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias numerosos, por dicho discurso, y pues claro que tontería unificar el campeonato con el de la WWE, pero eso es arena de otro costal, a continuación proseguimos, con lo que no Mercy nos dejó, ya que Batista había ganado una oportunidad titular, como ven los vídeos van agarrando más forma, y se está volviendo más interesante. Veo que Youtube, se está llenando de mucho niño rata del West Wing, y mi deber como miembro de los jinetes del apocalipsis, es hacer que las nuevas masas, se culturicen, entonces les traigo lo que viene siendo la última rivalidad de Jericho, antes de pasar a la siguiente fase de la historia del campeonato mundial pesado. En ese mismo tiempo el león de Jericho, había ya logrado ponerse en un lugar en el roster principal, no obstante Pará tenía un paredón demasiado grande, el cual era el animal Batista, la rivalidad llevada principalmente por el león de Jericho, ya que era lo que se llevaba las promos, diciendo que Batista no era lo suficientemente fuerte como todos pensaban Jericho se mofaba, del animal lo único que podía hacer Batista en contra de esos ataques era usar fuerza bruta, algo normal. En el animal Batista es así como llevaron algo lento pero buena la rivalidad hasta concluir en CyberZunday. El combate es bueno créanme no tengo ninguna discusión que haya sido la lucha con la cual cerraron el evento contando que tenía un árbitro especial el cual podía ser Stone Cold Steve Austin, la víbora Randy Orton, o el mismísimo Shawn Michaels, el cual por mismas razones ganó Stone Cold, fue un sube y baja de emociones ya que hubo muchas interferencias por parte de los árbitros no elegidos para el final de la noche. Batista se coronó como el nuevo campeón mundial pesado de la marca roja, en sí el camino de Batista en ese año estaba muy bien buqueado, y que mejor que Jericho quien lo apadrinó. Critica final a este combate, el factor Stone Cold hacía que el combate fue interesante ya que recordemos, que Stone Cold es un árbitro legal aunque en ese combate se metió varias veces con Jericho dando así concluido, que fue un buen combate digno del campeonato mundial pesado de la marca roja pero a pesar de eso el cuento de la cenicienta como decía Jericho estaba a punto de terminar. Take me away Take me away Take me away Y fue así en el Raw Número 800 donde el León de Jericho, pidió su revancha ante el Animal Batista en una jaula de acero, no obstante las especulaciones estaban de que si Jericho ganaba o el Animal Batista retuviera de un sinfín de spoilers. Que se avecinaba en esa lucha el combate no es malo personalmente me agrada, el dominio de Jericho, al igual que del mismo Batista logra un buen tiempo nos recuerdan este instante no recuerdo cuando fue lo que se llevó de tiempo todo déjenme decirles que ese tipo de combates ya no los hemos visto más ahora en la actual WWE, y que mejor que el campeonato mundial pesado fuera disputado de esa forma. La rivalidad hasta el punto de quiebre, Jericho estaban sobre los ojos de los creativos que fuera el campeón mundial pesado esa misma noche Batista y solo esfuerzo muy grande jaló varias veces a Jericho de regreso a la jaula Jericho por su parte atacando ferozmente a Batista no hay spots, más que hasta el clímax del combate venúa murallas de Jericho vemos lazos al cuello aplicado por Batista y llega ese momento clímax el cual Jericho usa su astucia del veterano agarra una pequeña argolla con la cual golpea Suena fuertemente el cráneo de Batista hasta hacerlos sacar sangre en ese momento que le aplica varios golpes su cabeza la acción ocurría arriba en la parte de la jaula de ese mismo modo Jericho con la algolla en mano pudo escapar de la jaula. Retomando lo que le pertenecía por derecho el increíble e inigualable campeonato mundial pesado dejando Batista hecho caca, siendo casi una masa sanguinolenta viendo como su campeonato favorito había sido recapturado por su rival. Bueno como vemos Jericho nuevamente trajo el campeonato a su poder pero nada Y espero que ahora, su siguiente retador fuera alguien quien pues, ya sabíamos que sería campeón ese año pero de igual forma lo ignoramos Así es John Cena regresa de forma imparable tras su lesión sufrida en el combate con Batista, en el pasado SummerSlam La rivalidad es mediocre porque técnicamente el que se echó las promos fue solo el mismo Jericho, quien en cada Raw, previo a Survivor Series, hablaba de que el cuento de hadas con respecto a John Cena no triunfaría. Pero surprise motherfuckers, si na ganas y como lo ven, hasta la fecha no se porque retador numero numero 1 después de su lesión Si alguien sabe por favor dejármelo en los comentarios, y pues en la promo Jericho tuvo que mencionar sus combates previos a este nada predecible Survivor Donde hacía alusión, a las victorias sobre, CM Punk, Sean Michaels, y el animal Batista, sin contar que derrotó al roster de Meneventers, en el pasado Unforgeben, en esa lucha Scramble Pero Cena salía a diciendo sus frases de nunca rendirse pero bueno ya estaba la lucha, que nos quedaba mas que verla El combate en si no es malo, incluso cerraro el pago por ver con dicho combate, Jericho como siempre mostrando sus quilates Cena por su parte trataba de llevar el ritmo de Jericho, pero se vio un poco lento al iniciar el combate después ya comenzó a agarrar, el timing de la lucha Casi siempre se hacía mención de su lesión anterior, cuando Jericho golpeaba su nuca, o algo por el estilo hasta que en un abrir de cerrar de ojos Cena sacó sus superpoderes aguantando una decodificadora, y fue el segundo F.U. que acabó con Jericho Cena aguantó el Lion Timer, varias murallas, pero aun así salió victorioso, llevando consigo el campeonato mundial pesado a sus hombros Bueno nos pasamos directamente al evento Armageddon, donde era la revancha de Jericho, pero extrañamente se armó una triple amenaza Donde, Batista, Randy Orton, y el mismo Jericho participaron, no se porque fue que se armó la triple amenaza Si ya Jericho, tenía su revancha mandatoria, lógica de WWE, como ven Jericho derrotó a los dos bultos Convirtiéndose nuevamente en retador número 1 al campeonato mundial pesado En la promo se puede destacar que Cena salió con eso de nunca rendirse, cumplir sus metas hasta que apareció Jericho Y le hizo mención que era mediocre, que era un cobarde y que sus fans haya, y sus fans aquí La cual hizo enojar a Cena, no obstante hizo que su ira se saliera y atacara brutalmente a Jericho Poniéndole algo de interés a su lucha en Armageddon El combate no es algo que no pudimos ver en un Raw normal, cosas que salieran de la nada, murallas de Jericho Las cosas destacables de la lucha fue que Jericho como es costumbre en sus combates con Cena Llevar todo el peso de la lucha consigo, alguno que otro movimiento rescatable Pero nada fue a de lo que no pudimos ver en un Raw Bueno nos quedamos con el hecho que Cena esta vez cuando gana hace rendir al león de Jericho Reteniendo y terminando el ciclo del año 2008 Curiosamente fue el último pago por ver del año Y el último con el nombre de Armageddon Ya que el próximo año fue cambiado por TLC Bueno Sotogenáticos termina Con eso el año 2008 un épico Con la nueva esperanza Algunas fallas pero por lo general un grato año para dicho campeonato Por lo cual el siguiente video se irá directamente al año 2009 completamente Un año completo con esta gran serie Bueno mis nenekos No me voy sin decir que pasen darle like a mi página de Facebook Y síganme en Twitter Y pues ya saben soy Don Sotog y he regresado Éxitos mis Sotogenáticos Nos vemos y Sotogluls